...de miles de llamadas y de mails nos pidieron esta pelea de lo peor del boxeo, de los archivos secretos de la cáscara. Vamos a recordarla. Aquel hombre musculoso está haciendo sombra. Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca, Dream se quería pelear. No había quien se atreviera a subirse al ring. Es un soldado, es gringo. Se la pasa levantando pesa. El tipo está tratando de escoger su contrincante. Dice, no me va para mejor no. Yo soy mucho peso para ti, te voy a dar puñete. Así que ve para adelante. Tráigame otro. No, está muy alto, está muy alto. Yo quiero a alguien de mi estatura. Tampoco quiero que vayan a exagerar. El tipo, mírenlo bien. Musculatura. No. Van Damme. El único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él. Lo está haciendo en pura concentración. Miren la musculatura. Qué flexibilidad es la de este hombre. No puede ser. Y ya. Está golpeando. Miren con qué fuerza golpea los guantes. 11 de la noche. ¿Quién será el arriesgado que se suba a pelear con este hombre, hombre? Qué locura. Muchas sombras. No. No. Se atrevió a uno. A las 11 de la noche, David. El pelado bolo. Paseólo por acá en la casa. No. Y el tipo que está desconfiado que dice, pégame primero. Te voy a dar en a vela, brother. Tira tu primer puñete. Aquí estoy yo. ¡Vale! 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 ¡Lo sentó! Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Si. Se recuperó. Súlta, señor que le voy a dar una puñera ahora, espérate. Para lo que sepan este man que en el army es gringo. ¡Pam! ¡Cuánto rotabalazo! ¡Sí! ¡Ragabán! ¡Uah! Le miró el protector. Se lo tiró de un rabadán. ¡Se lo metió! Estos manes son los paseos del gringo. ¡Puro gringo! ¡Puro gringo! ¡Burlándose! ¡Un músculo que te están dando el puñete! ¡De derribado de underground! ¡Mételes otro! ¡Mételes! ¡Mételes! ¡Ahí están cuadrándose! ¡Ah, tú quieres pelea! ¡Quítate aquí! ¡No! 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 ¡No!